No es una copa, serán dos copas, las que tienes que sacar No es una copa, serán dos copas, las que tienes que sacar Porque si te has de marchar, tus penas tendrás que llevar Porque si te has de marchar, tus penas tendrás que llevar Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué dañar nuestro hogar? Es de conseguir adelante, que cosas buenas vendrán Dos copas serán, para nosotros brindar Dos copas serán, por nuestra felicidad Dos copas serán, para nosotros brindar Dos copas serán, por nuestra felicidad Sí, 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 Guadalajara Te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con vención Así te quiero yo, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor, te entrego el corazón Como alguien que desea, el fin de un dolor Como quiero mi sincero corazón Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Y este es el sabor de mi orquesta ¡Dimelo!